Una nueva alternativa de reinserción se consolida en la cárcel de Linares. La panadería del Centro de Cumplimiento Penitenciario se adjudicó un proyecto Crece Manufactura de Cercotec, que les permitió adquirir maquinaria industrial. Bueno, fue una oportunidad que se me entregó y por la cual, sin tener experiencia, sin saber mayor, primero me postularon a un curso de capacitación y después pude tener la oportunidad de quedar seleccionado. Mantenerlos útiles, ocupados, entregarles un oficio, inclusive darle directo o indirectamente una tranquilidad a la familia, porque acá la gente cuando aprende esta manualidad de repostería o panadero, de verdad que ellos ya tienen un soporte inclusive para trabajar afuera, tenemos realidad en otras regiones, en otros lugares, que así lo es. De esta forma, el último año incrementaron sus ventas en un 100%, cubriendo incluso pedidos externos. Para nosotros es muy relevante porque también es un espacio que va enfocado a lo que es, no solamente el desarrollo productivo de nuestra región, sino que también para las personas que se encuentran privadas de libertad, una vez que recuperan su libertad, pueden insertarse laboralmente en el mundo del trabajo, como emprendedores o eventualmente en un espacio de lo que aprenden acá. Una oportunidad de trabajo para internos que demuestran querer aprender un oficio y reincorporarse socialmente. Es importante destacar el compromiso que existe por parte de Gendarmería y poder apoyar. Lo hemos conversado en otras ocasiones y así lo hemos visto también con programas, por ejemplo, como el programa Más Capaz, que está de la mano de CENSE, poder trabajar también desde la perspectiva de la reinserción social. Decirle a la gente que a veces los prejuicios hay que romperlos, porque si bien es cierto que estamos en el interior de un recinto penal, pero como ustedes pueden ver las condiciones de trabajo y la vigilancia, y nosotros tenemos casi siempre una vigilancia súper estricta, aquí las condiciones de trabajo y el producto que se elabora aquí, da confianza para que toda la gente se acerque. La inversión de 3.500.000 pesos aportados por Cercotec fue ejecutada por el Centro de Educación y Trabajo de la Unidad Penal de Linares. La inversión de la Unidad Penal de Linares.